creo que ya está así que aquí estamos muy buenas a todos qué tal estáis bienvenidos un día más al canal atentos el vídeo de hoy porque hoy tocaba cronoescalada hoy tocaba subir a la serra de vernia y madre mía que subidita así que no me voy a dilatar más os dejo con el vídeo bueno pues ya estamos automáticamente aquí en la línea de salida esperando a que nos llamen para salir unos 15 minutos así os quedarán y nada con muchas ganas vamos a tener que subir hasta ahí arriba y a ver a ver qué tal será el día de momento parece que ayer bueno no exigir demasiado por lo cual he recuperado bastante bien entonces pues bueno ahora haremos un último calentamiento un par de apretones para activar el cuerpo y ya veremos poco se habla también de esta reliquia de equipación que llevo conmemorativa del campeonato de españa de de campeonato de españa de ciclocross que corría en torre la vega mi primer campeonato de españa de ciclocross elite y ahora sí que ya ha puesto el garmin bien la cabeza bien cuerpo bien ahora sólo falta que que todo haga una buena sintonía así que vamos a ver qué tal será el día recordando aquí también cada 30 segundos la salida de los participantes salvo los 10 mejores que lo harán cada minuto vamos a empezar a darle un poco bien ayer note que en llano cuando la bicicleta corre me encuentro bien así que vamos a ver qué tal vamos dando el día primera que me voy que me voy recto no he visto la señal y a ver si dentro de poco empezamos a ver a los que tenemos por delante de momento bloqueado atrás y adelante este tramo de pista favorable y la idea es ir a por el élite de delante lo antes posible siempre conservador de cara a ese último rampo el primer tramo de pista rápida creo que me he equivocado hay que ir atento ah no, no, sí que veo joder sí, ahora veo las cintas bueno, bueno, nada, otro poco que hemos perdido morías 170 de pulso bueno, hay paracen todavía sí que me meto las cintas un poco duras pero será cuestión ir entrando en calor además veo ahí delante al al pasar de los 500 segundos antes que yo estamos en pista nuevamente 27,7 de media de momento se pasa en carretera ahí tengo delante ya uno así que parece que me ha ido mal esta arranque bueno, pues ahí vivo delante primera subida y había dos así que eso es buena señal de momento 7 minutos de crono 178 horas de pulso 170 de media y con 3 kilómetros de chusia a por la primera víctima ¿izquierda? sí es una segunda víctima No te parece que no va mal la cosa, dos adelantados, otros dos ahí a la vista, y bien, con buenas sensaciones. Vamos a coger un poco de aire, en este tramo que habría subido nada. Ahora empezamos a subir, el primer repecho y otras dos víctimas. Aprovecha, aprovecha. Me dicen por aquí a ver si pueden aprovechar la rueda. Es gratuito este autobús. Te quedan de Ibiza en la vuelta. Eso es por... ¿De Ibiza? En abril. Tengo este año agenda complicada, pero bueno. Ya estamos llegando. Esto parece que sube ya, ¿no? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues ese de ahí, yo soy su víctima. Vamos. Vamos. A la primera baja, entre comillas, que ésta le hicimos ayer. ¿ использaron un ralón? Vamos. Les variables. Nos vemos. Vom. Un rato. La Cámara ¿Qué pasa? este tramo está siendo igual que el arranque o bueno, parecido al ayer así que bueno, por lo menos para dosificarnos lo vamos conociendo ya da igual, no te preparo de la ventana, eh, vale, vale uuuh, que facilidad los de ahí me acaban de reventar joder, ver las patas que tienen, finitas finitas, no van a subir la ventana me pesa el culo después de un descansillo, que no lo he grabado, ahora viene aquí este rampón uuh, tremenda sudada, que duro es esto joder ya no me quedan piñones así que, a tirar de riñón uuh, atentos a lo que viene, eh, mirad bueno, es práctica todavía empujar la bici vale, vamos, eh pero con suerte de acabar aquí esto, así que... uuh que sudada, tío madre mía, que escalón madre mía, que escalón ay, al final, va ay ay uuh uuh dios aquí ya ha roto todo el ritmo pues ahora pita el tramo de asfalto ay a ver si recuperamos un poco ahí tenéis el mar que me acaba de pasar y mira como va vamos venga, vamos ahí esto aquí jodido y te pasa un top 5 del Tour de Francia sirvando el cabrón joder vamos venga, cabot venga he dicho a este personal, eh que te pongan a grabar porque vamos, 165, 120 pulso para los de Cádiz somos como somos, ¿no? ¿eh? ¿qué dices? yo, bueno si, mejor no mira de pulso porque igual voy a 190 lo mismo es o sea, vamos Cádiz te puedo tomar una cervecita, ¿eh? una cervecita unos chocos fritos Cádiz el Cádiz tiene tu calza bien, he estado este verano sí, pero lo he dicho ya venga, ánimo vamos aquí empiezan a pasar los gallos, eh dorsal 3 no veas tú qué fino y qué rimo lleva bueno, últimos 600 metros un pequeño descansillo y calculo que la rampa final será de un 20% o así así que que dios nos pille confesados kamikaze, es bueno por aquí mire por ciento, ¿eh? ahí está la señal y en cuanto vea la meta voy a apretar, ¿eh? como si no hubiera mañana fijaos las revueltas que hay ahí y lo que hay que subir dios que largo se van a hacer estos últimos 600 metros, ¿eh? que riñonada mira, me he dado cuenta que el lograo ni la llegada ay el lograo ni la llegada ay dios voy a presentar a un tío que creo que de esto de andar en bici sabe a algo, pero muy poquito, ¿eh? 20, 21 temporadas 20, 20 señora y marzo Hueldia top 5, Tiro de Francia entre otras muchas cosas sí, había llovido un poquito, pero bueno sí y no sé si la habéis visto, pero me ha pasado bueno, hoy era lo mío, ¿no? no era nada técnico y bueno, me he encontrado el ritmo y la verdad es que una subida muy dura, ¿no? sabíamos que el año pasado hubo una carrera una etapa aquí en la Vuelta a Valencia se hizo en esta misma carrera, esta última etapa no pude estar, pero bueno una subida realmente dura, ¿no? sobre todo los últimos tres que nunca te dejan cojar el ritmo doy fe de ello, ¿eh? o sea, yo aquí me he dejado más riñones me merece la pena, ¿eh? si miráis ahí atrás las vistas que tenemos las vistas son espectaculares una más eso es venga bueno, y lamentablemente no vamos a poder ver a cuánto de pulso me he puesto en la parte final porque el 3% de batería con el que he salido ha dado para lo que ha dado así que hoy un poco de desastre no hemos grabado ni la llegada no hemos grabado ni el sprint ese final pero bueno ya tenéis por aquí por el canal a Aymar Zuberia así que espero que la hayáis disfrutado y ahora pues veremos a ver cómo llegan los primeros de la General quiero que veáis qué espectáculo de vista tenemos desde aquí arriba parece que algo algo hemos subido, ¿eh? pero bueno aquí vamos a esperar ahora la llegada de los primeros que ya hay gente como Antón Sinchov o campeón de España ya han llegado así que a ver a ver cómo van viniendo por aquí eso sí a otro ritmo ya veréis es que vais a ver, eh mirad cómo viene ¡Vamos! 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 ¡ venga 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 va 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 mira 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 fijaos como sube aquí doblando el que va ayer exagerado que motora coste esto master 40 pero yo tengo 49 o sea que estoy a punto del 50 y lo mejor de todo no es eso es mirar lo que me han dado el cortaviento es que me han dado para bajar mirar 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 mi tecnología perico delgado mañana más y mejor muy bien muy bien muy contento muy contento los gorditos aquí sufrimos porque hay mucho rampón pero espectacular espectacular el día las vistas todo muy bonito muy bien muy bien repetiremos otro año yo creo que ya aquí no queda mucho más por subir por no decir ninguno yo creo así que vamos a por la bicicleta y a bajar esta vez ya disfrutando más de las vistas que cuando íbamos subiendo poco hemos disfrutado así que nada chicos luego nos vemos y hacemos la valoración vale pues ya habéis visto al final esa ha sido la etapa de hoy una primera parte muy rápida de pisteo etcétera etcétera el que me encontraba bastante cómodo pero sí que es verdad que el momento en el que hemos empezado ya a subir digamos que esas subidas por pista con piedra marrota etcétera etcétera ya he perdido totalmente el ritmo me ha costado mucho empezar como a tener una cadencia y tal os habéis visto que además he tenido que echar pie a tierra y luego ya desde a partir de ahí sobre todo con la última subida final que es subida pues la verdad es que se me ha hecho un poco bola pero bueno la cosa es que segundo día ya finiquitado mañana son bueno arrancan las dos las dos etapas de la half y ya digamos con sede calpe así que aprovecharemos a las mañanas para ir ya calentando hacia calpe en bicicleta e iremos viendo a ver qué tal va respondiendo el cuerpo por lo demás estoy pendiente todavía de saber cuál es la clasificación pero bueno como tampoco quiero estirar mucho más este vídeo pues os dejaré aquí abajo en la descripción los enlaces tanto del hotel en el que estoy que es el hotel Camp Negret como también de la propia carrera que estoy corriendo que es la Costa Blanca como también de lo que se ha podido salvar de la actividad del día de hoy en Strava así que dicho esto como digo siempre tú y yo nos vemos en el próximo vídeo mientras tanto a disfrutar chavales chao